¡Hernacito! ¿Mucho laburo? ¿Qué querés? Le cortaba con la mala onda Todo el mundo con cara de culo en esta oficina Si nosotros nos llevamos bien Bajá un cambio, Hernán Yo sé que las cosas se pusieron feas en un momento Pero, viste, ahora estamos en el mismo barco Rememos juntos Yo no remo, laburo Es una manera de decir Es una metáfora Sabes lo que es una metáfora, no? Sí, sé lo que es una metáfora Estoy bastante ocupado, ¿qué necesitas? ¿Y esto sabe lo que es? No La entrada al paraíso Tomate, mira Es uno de tus prostíbulos este Ojalá fuese mío No, es del jefe Llamá, decís que vas de parte mía, vení cuando quieras Vení, divertite un poco Vos no sabés lo caramelo que hay Unas minas, de un nivel, unos gatos que no viste nunca en tu vida Te vas a sorprender A ver Perdón, llegó el diputado Sánchez Alondo Decile al diputado que yo lo atiendo Gracias, necesito la sala ¿Y en qué andás vos con un diputado? Ah, cosa del almirante, viste como es Reservado Dale, hacerme la gauchada Que tengo que elaborar un poco Perdón Señor diputado Sánchez Alondo, por favor, pase Vaya, vaya derecho por ahí Sí, siga derecho ahí Decile que levante la corbata ¿Cómo le va? Levanta un poco la corbata Un poco más arriba Ahí está, perfecto Perfecto, ahí Bueno, veo que entró en razón Bien, bien Mencione la extorsión Dígalo bien clarito, por favor Ustedes me exorcionaron No me queda alternativa La verdad que sí Pero bueno, que levamos esto Vamos a la nuestra ¿El almirante no está? No No, el almirante No pudo venir Tiene problemas personales Un pariente enfermo Algo así Qué hijo de puta Perdón, siga, siga Me imagino que tiene una miroba Le presto una Mencione los papeles Que diga que son ¿Esto qué es exactamente? ¿Qué importa? Si lo vas a firmar Tengo que saber lo que firmo Y me pueden pedir explicaciones Es el permiso para tirar al museo Y construir Construir las torres que le mencioné ¿Qué pasa? Que el caso le hizo perder la memoria Hijo de... Este otro es una Excepción de obra, ¿no? Bien, diputado, que diga todo Palabra por palabra Sí, es una excepción Es un barrio residencial Sin la excepción No se puede construir Y de paso a Cañaso Me firmás también Participo acá en Cájela Si firmo Ustedes me devuelven el video que me compromete Ese es el trato Es algo muy privado Necesito que me den todas las copias que existan Y que destruyan el original Ya le dije que sí Tranquilo Firme Que quede claro que soy víctima de una extorsión sobre mi vida privada Bah... Ese está clarísimo Perfecto Queda escrachadísimo Ahora la próxima vez tenga un poquito más de cuidado No se preocupe No va a haber próximas Che, hay que darle el Oscar a este, eh La verdad que se la re bancó Ya está Ahora déme el video Bueno, esto parece que está en regla ¿No me escuchó? ¿No me escuchó? Deme el video Ah, sí, es cierto El video Ah ¿Qué hace? Ah, pongo el noticiero ¿Para qué? Vemos al diputado Sánchez Aarondo Uno de las... ¿Se puede poner la tela acá? Sí Su rostro se ve claramente frente a la cámara El candidato que se presenta a sí mismo como un hombre de familia Se nos revela al desnudo tal cual es Una persona de doble moral ¡Josa de puta! Me engañaron Eso te pasa por meterte con los Uribe ¿Qué te pensaste que te iban a proteger? Se trata de su vida privada, es cierto ¿Pero estamos dispuestos a permitir que quienes nos dirigen cometan este tipo de actos reñidos con la verdad, la moral y las buenas costumbres?